Para que Mourinho y Calderón con Lolliviesca hicieran los negocios que hicieron con Yáñez en Oceanográfica y en todo lo que se les pueda ocurrir. Ese libro tiene la denuncia y el primer capítulo pone a César Máez, a despacharse con los dineros de Temer, haciendo unos comeditones ahí para sus cuates. Bueno, el problema que tenemos en el país es que la gente no lee. Bueno, ustedes por favor léanlo, porque como dice ella en este, si quieren se los mando, yo también no se los dejo, le acaban de hacer una entrevista con motivo de Oceanográfica y les dice que esto no es nuevo. Y además es la tercera vez, y yo casi como va, creo que van a dejar todos libres incluidos Yáñez. El problema es la corrupción impune y el tapadero de todos, de todos, ahora sí que es una desgracia.